Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Cuba para siempre, Cuba, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba para siempre. Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba libre, Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí Reima, Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre 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 Cuba para siempre Cuba, Cuba libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!